¡Suscríbete al canal! Ahí de lo que es Chamal Nuevo Y la redención será ahí en la Casa de la Novia Donde por ahí habrá un rico asadito Una barbacha de pozo Y estarán tocando el trío Azteco Los Hermanos Valderas El Grupo Impostor de Ocampo, Tamaulipas El Grupo Impostor de Ocampo Oiga, señala mi charro, dice ¡Hola, amigos! ¡Los compañitos, ambos hermanos, todos deben ser un ser! ¡El Grupo Impostor de Ocampo! ¡Ahora! ¡Invento Norteño! Bien, avanzamos Y es la guitarra Y es la guitarra de Lolo ¡Suéltese, mi amigo! ¡Vámonos! Y los cadetes de Juan y Rogelio Estado de Tamaulipas Tierra de claves y letras Por todas las carreteras Las guardias están bien puestas En Tampico, Tamaulipas Toda la gente está armada Dijo el comandante Flores Cubranse con los chalecos Tienen francotiradores Contando con todas las medidas de sanidad Ahí lo que es el cubrebocas Y gel antibacterial Ahí ahora sí que Una boda que estaremos ahí grabando Para Escuelas y Caballos Muchas gracias por la invitación Muchas felicidades a Carlos y a Marta Ahí nos vemos grabando Ahora sí esta bonita boda En el poblado Adolfo López Mateos Conocido como Chamal Nuevo De Ocampo, Tamaulipas Dios nos bendiga mucho Y a re por las alcanza